Es una terapia que es pasiva porque no tiene que hacer nada más el paciente que estar pendiente de la pantalla y es inocua porque no tiene efectos secundarios. Nosotros lo que hacemos es entrenar al cerebro, es decir, ayudamos y guiamos al cerebro para que sea consciente, que tenga una autoconciencia de cómo funciona y de cómo podría funcionar de una mejor manera o de una manera más óptima. Cuando hacemos las sesiones con nuestros pacientes, lo que hacemos es monitorizarles con unos terminales de eje en diferentes puntos del cerebro y del hemisferio. Dependiendo de lo que nosotros queramos trabajar, los posicionaremos en unas situaciones o en unas posiciones u otras o más tiempo en un sitio u otro. ¿Qué es lo que hacemos? En una de nuestras reuniones, uno de los asistentes se ofreció voluntario para que le hiciéramos una sesión. Era una persona que padecía dolores desde hacía muchísimo tiempo, dolores de cabeza, migrañas, cefaleas, etc. Y bien, el resultado fue que en 30 minutos esta persona salió sin ningún tipo de dolor. Fue espectacular, para él el primero. Hola, me llamo Roberto Cuesta, vine a Neurofisma y me ofrecí voluntario porque hacía dos años que me dolió la cabeza. Me hicieron la prueba y se me quitó totalmente el dolor de cabeza porque hacía dos años que no podía ni dormir. Gracias a esta grapia, mis dolores de cabeza se fueron. Me hicieron la prueba y me hicieron la prueba. Me hicieron la prueba y me hicieron la prueba. Gracias por ver el video.